Bien, entonces, verme con el volumen que está muy fuerte, Medellín, 5 de abril del 2019, de Gildardo y Jennifer, listo, expectativas. Bueno, pues yo tengo muchas, pero traen unos punticos. Según la gente que uno a veces consulta, dicen que cuando mi hija, yo estaba embarazada, me hicieron algo a mí. ¿Cómo saben? Pues gente que dicen que sabe. Dicen que sabe, pero no lo probaron, porque yo puedo decir que soy Elizabeth Taylor, pero demuéstrenlo. Sino que es que mi hija, ella tiene algo, ella tiene un bloqueo, ella tiene algo que... Salud tiene que tener todas las personas, tenemos algo. Ella es la que iba a venir. Entonces yo pensaba, pensaba, usted me dirá, si en la regresión que yo sí espero hacerla, yo pudiera sanarla a ella. ¿A ella? O a mí, no sé. Primero usted. Sí, mire. Yo sé que acaban de inaugurar la línea de internet 5G. Hicieron el lanzamiento en Barcelona hace un mes, que ya permite manejar equipo de cirugía a distancia. Entonces un cirujano que está aquí, en Moscú, puede hacer una cirugía en África, a través de esa conexión ultra rápida de internet, manejando el equipo adecuado. Ya lo están haciendo en este momento, cirugías a larga distancia. Es cierto que hay comunicación mamá-hija, y no solamente mamá-hija, sino también otros. Está la telepatía, eso es cierto. Pero eso no quiere decir que uno pueda garantizar y que todos los casos que va a ser telepatía va a cambiar el proceso del otro que tiene que... No sabemos si el otro es un procesor karmático, no sabemos si el otro está pagando una deuda, no sabemos si el otro no quiere sanar, no sabemos si el otro... Entonces uno no puede ofrecerse... ¿A usted qué tiene? Ah, no, yo lo sano a distancia. Ni siquiera Jesús hacía eso. Pero bueno, esa es una de las cosas que yo quiero saber si se puede. Oye, pues que bueno, yo aquí a exigirle a usted, póngame bonita si no se puede. Eso. ¿No entiendes? Algo si se puede. No, pues usted no me ha dicho qué le pasa a la hija, yo qué va a saber. Si usted me dice, Aurelio, usted que es carpintero, tengo un taburete que está cojo, una pata... Ah, no sé si se puede. Hay varias opciones. Uno va al home center y compra unos tapones como besos, ahí lo tiene, vea. Le pone unas cosas que se le pega abajo y ya le quita la cojera. Ahí, mira ahí la prueba, en el taburete. O la otra opción, si la cojera es muy grande, le quitamos esa pata, yo le pongo de la misma madera y se la arreglamos. Pero no tiene que saber qué le pasa. Yo sé que, por eso le digo, es una de las cosas que yo... ¿Pero qué le pasa? O sea, ella tiene un bloqueo, o sea, yo lo llamo, creo, la parte sentimental. ¿En qué sentido? ¿Es que no consigue novios? No, tuvo una marcada, o sea, hay un noviecito de esos inocentes todavía que no tuvieron pues nada, pero le pegó muy fuerte y ella... Ay, no sé, es que... ¿Cómo que no sabe? Entonces me está consultando y la hija no sabe. Es que ella es la que quería venir. Yo estoy yo. Es que desde ahora el primer difícil yo... Es, me está dando la razón. Es muy difícil que vamos a arreglar ahora a su hija cuando no usted mismo está asegura de eso. Yo sé que usted en brujería no cree, porque yo he visto videos suyos y usted no cree. Por eso, según el cuento es que haya algo de brujería... Pero según el cuento, y allá va mi cuento, la que le hizo el cuento, o el que le hizo el cuento, le probó que él sabe de ese cuento. No, sino que viéndola ya en la forma en que es, y decirme en eso, pues entonces uno acepta que es verdad. ¿Cómo va a aceptar que es verdad? Sí, porque simplemente lo dijeron. Vea, que le están haciendo brujería, que le hicieron una muñeca de ahí, le están clavando alfileres y entonces... No, Aurelio, pero es que eso se ve. Sí, pero uno no quiere decir que es de siempre en todos los casos. Eso. Mi abuelo decía, no todo lo que está brillante es oro. Yo sé. Y de pronto de uno de esos casos, ese es uno. Entonces yo, bueno, llegamos al final. Yo pensé, mi expectativa es o mi deseo, que de pronto por medio mío, haciéndome la regresión, que espero me la haga, yo pueda de alguna manera sanar algo, no sé. Yo no sabría yo explicar qué se puede. Pero también el hecho de que lo sanen usted, que fue lo que se lo hicieron, no, eso no repercute en ella, que al sanar en ella ya quede sano en él, en la otra. No sé, pero... De momento yo no le puedo contestar ni que sí ni que no, porque mire, estamos hablando tan difusas. Que me diga que sí y salga que no, yo decía, no, Aurelio, es ansioso. Por eso le digo, es como uno de los deseos que yo tengo. Entonces usted me llega a dar que poner... A mi hija le pasan cosas. Yo qué más voy a escribir aquí, que usted no me ha dicho más. A mi hija le pasan cosas. No ha conseguido novia. Eso le entendí que es lo que pasa con su hija. O sea, que es cuestión de juzgar un novio a su hija. Ella se graduó, ella estudió. Es muy celosa conmigo. Ah, es muy celosa. Ah, no, ahí está la explicación. Ahí está la explicación, ahí me la cabe dar. Dígame la verdad, ¿a usted le gustaría que la persona que usted esté escogiendo como compañero o compañera le diga, es que no le creo, es que no confío, cámbieme esa historia por una película de vaqueros. ¿Qué es esa risita? ¿Quién lo llamó? ¿Por qué se demoró? ¿Dónde estaba? ¿A quién le va a gustar una policía de la gente secreta a toda hora cuestionándole la vida? A nadie le va a gustar eso. No sé cómo se ve. Ella es así con ella. Porque es así de celosa, pero con la mamá. No puede permitir que nadie se le acerque a la mamá. Es que es conmigo, entonces no sé, con la gente, no sé. Con el otro usted no sabe porque usted no estaba escuchando todas las conversaciones de ellos. Conmigo es. Y si es manipuladora con usted, habría que ver qué sentido tiene ella de los hombres. Porque como ella tenía cinco añitos, cuando el papá dejó a la mamá, entonces ella tiene una idea toda rara de los hombres. Y no quiere que a usted se le acerque ningún hombre. Por lo tanto, ella tampoco está dando que se le acerquen a ella. No, pero yo sé que ella sí quiere. Yo puedo querer. Vea, Aurelio, ¿usted se quiere ganar la lotería? Sí, yo me la quiero ganar. Aurelio, ¿usted alguna vez ha comprado algún quinto billete a lotería? No, yo nunca lo he comprado. Yo no me voy a gastar la plata en eso. Entonces Aurelio, ¿cómo se la quiere ganar? Si no compra el billete. Bueno, por ahí ya empezamos que ese video no se puede dejar ver porque... O le quita ese pedacito. O sea, la relación de ella y yo es muy distante. Me gustaría como mejorar eso si está en mí. Mire, que usted sigue hablando de hacerle cambio a su hija. No. Una personalidad que su hija tiene formada de los cinco años. ¿Quién sabe qué idea tiene el papá que la abandonó? Y eso hace que tenga cierta idea de los hombres. Sí, pero yo quiero cambiar. Yo sí me entiendo. A usted, sí. A usted sí le puede ayudar a cambiar hoy. No sé si aceptar las cosas como llegan o yo ser diferente. No sé, o sea, no sé. A usted le comento a usted, mira, ¿a qué me cambio? Oiga, ahí está. A que yo le cambie alguna cosa y pues te salga distinto. Usted como me cambió, no me gusta. Vuelva a me descambiar. Yo vuelvo a que me descambie. Bueno, ya... Usted dice que quiere cambiar y yo le ayudo a eso. Pero usted me tiene que especificar que quiere cambiar. Bueno, mantengo algo en la garganta. Es algo que como que ni patrón ni para adelante. La boca se me pone... O sea, la que está trancada. Puede ser. Ahí le encuentro un hipo de malestar y usted mira qué pone ahí. En la nariz. Es algo maluco en la nariz y la garganta. Pues usted trabaja mucho con telas. Pero mantiene, me pongo tapabocas. Tiene unos polvitos, tiene unas fibras. Me pongo tapabocas. Pongo tapabocas para cortar y eso. O sea, yo me acostumbré porque sé que eso es dañino. ¿Qué más? No, espere, espere que estamos definiendo. No, sino que yo le voy contando y usted mira qué pone. Pero yo tengo que tomar cierto tiempo para poner lo que va a poner y mirar si usted está de acuerdo. Entonces, ¿qué más le cuento? Entonces, ¿qué pongo? ¿Cómo una alergia en la nariz? Sí, pongo así garganta y nariz. Voy a poner alergia, pero no estuvo muy claro que fuera alergia. Al fin y al cabo es su mente no consciente la que va a hacer la búsqueda. Y su mente no consciente sabe qué va a buscar. Yo solamente con esto le voy como guiando. Como ayudándome y preguntándome. Yo ya no voy a hacer. Aquí parezco con un grillo en este oído. Se llama tinnitus. Uy, es fastidioso. Acúfeno. Acúfeno. Es normal, ya somos dos. ¿Cómo yo veo que a usted a la gente le quita un poco el cordón y a mí no? Lo que me permiten los maestros es que también. Por eso, yo quiero que los maestros... Para que sepa que se trata de esos tinnitus y lo tenemos mucha gente. Digamos que en cierto caso podría ser natural, pero yo veo que a usted a mucha gente le quita un poco el cordón. O sea, a los maestros le ayudan. Yo quiero... ¿Y usted qué más? Últimamente va a decir lo mismo que le dijo a ella. Pero escuché un audio, un video de Colaguero, de Caluguero. Grifas, sí, sí. Desde unos días para acá estoy viendo súper borroso. Pero es que es mucho, Norelio. Entonces, como yo escuché algo que comentó ahí... ¿Con las gafas está viendo bien? Sí, con las gafas está bien. No, Norelio, pero es que es fastidioso uno tener que estar ahora, a toda hora con esto y uno quiera ver algo y uno vea nada. Mi hijo es cirujano, el que está allá es cirujano vascular. Ambos son médicos. Y ambos se quitaron las gafas. Se hicieron operar. Y a mí es que se hicieron operar. Dígale al maestro que me operé ahorita que yo estoy acostada. No, no venga pidiendo tantos imposibles porque después va a salir desilusionada. Traje una lista de cinco y no me llevo ni cuatro cosas resueltas. No, 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 obvio, yo estoy esperando que lo que se pueda. Otra cosa que me mantiene incómoda es una piquiña en la espalda y me hormiguea como si fueran hormigas y es una piquiña. Yo me echo de todo y me la calma un momentico, pero vuelvíseme alboroto. En la espalda. Seis. Según los médicos, hace mucho tiempo, dice que tengo desgaste en la columna, esta pierna, a veces me coge una vela y me acuesto. Y es un desaliento que molesta. Yo me las aprieto, yo me echo unturas, pero es un desaliento. Un desaliento en la pierna izquierda. Un desaliento impresionante. Es más, ¿qué día tenías que en la dos? Y yo, ay, qué interesante. En la dos. Pero no me he llamado a las dos piernas. Un desaliento en la pierna. Siete. Bueno, yo he visto que aquí preguntan muchas cosas, yo voy a preguntar todas. En la casa, vuelvo y le digo, yo sé que usted no cree, pero papá, se han visto a punto de matarlo, a punto de brujería, así, y son todos. O sea, todos es como que tienen eso que tienen. A ver, un momentito, usted me dice que mi papá no estaba a punto de matarla a punto de brujería. ¿Cómo lo sabe? Por eso, don Aurelio, porque hay mucha gente que trabaja eso. Y uno viendo... Usted me acaba de la razón. Mucha gente que trabaja eso, si trabajan eso, igual como saben, la quitan. Sí, se la han quitado. ¿Y se la quitaron? Se la quitan. No, todavía no hay que escribir nada, hay que escribir. Sí, ya la quitaron. No, pero me pregunta es, ¿por qué hay tanto? ¿Pasa tanto eso en la casa, en la familia? ¿Quién sabe qué envidia les tendrán? ¿Quién sabe qué problema? Las personas que saben tanto de eso, le contestan a la pregunta. Claro, porque me voy a contestar que usted sabe que yo no creo en eso. No, usted no, pero... Los que se los trabajan. Y usted dice, es que ya lo quitaron. Le contestan a la pregunta. Si por medio de todo lo que usted sabe y a lo que ella pretende llegar en la recreación, es encontrar ese punto de por qué a nosotros nos hacen tanto daño por medio de eso. Es de lojería, por eso. Pero como ya ella sabe que yo no creo en eso, entonces, ¿cómo voy a buscar yo con qué convencimiento lo voy a hacer? ¿Por qué le están haciendo brujería? ¿Qué hago con eso? Le estoy reforzando la creencia que ella tiene y que yo no tengo. Y como yo no la tengo, a mí no me funciona. A mí, ¿por qué las brujerías que me hagan no me funcionan? Y de seguro que me han hecho cantidad, porque no creo en eso. Y llevo 71 años feliz. Entonces, ¿por qué en Haití hay tanta brujería y funciona tanto entre esos negritos de Haití? Porque ellos creen eso. Y porque aquí en Suiza eso no funciona. Porque es que estos suizos no creen eso. Entonces, en Suiza no hay brujería, pero en Haití hay cantidad. Igual también hay en África, porque en África también creen eso. ¿Eso depende de las creencias? Sí, sí, de pronto, yo por ejemplo, siempre fui muy escéptica para eso. Hasta que lo tuve que vivir y me tocó creerlo. Entonces, por eso a veces como que le toca a uno... No es que uno mantenga pensando, ni buscando, ni mirando, ni buscando, ni queriendo hacer. Pero hay momentos en que nos ha tocado. Yo también he visto cosas raras. Lo que le quiero decir es que no se fanatice. No, eso no es eso. Eso es lo que... De echarle la culpa a todo eso. No, quería que por medio de esta regresión yo como saber cosas. Entonces, ¿me entiendes? Que de pronto sean más confiables a esta gente que vive de eso. ¿Me han hecho brujería? Ya pones aquí en esta interrogación. ¿Me hacen brujería? No, es que no es a mí la familia. A mí, gracias a Dios, creo que como tal no. Es la familia. O sea, como más que todo a los hombres de la familia. A mí, a mí no. Entonces, está partiendo de la base de que a los hombres les hacen brujería. Ya ha partido de ese preconcepto. No, de la casa, porque... No, claro que según eso, como le digo, mi hija también le han hecho... Pero bueno, como le digo, si usted no cree... Entonces, vamos a otro punto, porque es que imagínese... Vamos a hablarle de los hombres de su familia, cuando en este momento la tengas a usted aquí. Aquí tenía otras preguntas, pero ustedes ni para qué se las pregunto. A ver si de pronto me puede quitar, que yo vi que era una muchacha que le quito la sensibilidad con los animales de la calle. O sea, me muere... ¿Miedo? No, me mata el dolor de los sufrientes. En la casa tengo tres recogidos de la calle. O sea, que le ponga ese corazón duro. No, así como bruto que ni los quiera, porque tengo tres recogidos de la calle. Y fuera a recoger todos, junto con mi hija. Entonces, quiero como que me quite siquiera la mitad de ese... Entonces, quitar la mitad de la sensibilidad a los animales de la calle. Ah, sí. Quitar la mitad... A la sensibilidad... Animales de la calle. Ocho. Bueno, siento mucho rechazo, miedo, como cosa, a las violaciones. Yo no sé si en otro mundo, en otra vida me violaron, violé, no sé. O en esta. No, en esta no, no. No, yo creo que no. Pero igual, quiero saber qué pasa. Porque, ay, a mí me la han devolvió. O sea, yo veo a un perro corriendo a una perrita como a las manos en la calle y a mí me da algo. O sea, no me gusta. Me da algo. Entonces, quisiera saber qué pasó. Nueve. Sueño mucho que yo voy por la calle. Y de pronto se oscurece y yo quedo como en medio de indigentes, de gente que me da mucho susto. Me da mucho miedo. Mucho, mucho sueño demasiado con eso. Pero esta semana, el día antes de viajar para Medellín, tuve ese sueño. Entonces, quiero saber cómo qué pasa ahí. Diez. Otra cosita que quisiera saber qué pasa. Que yo veo a una persona enferma y yo quiero sanarla. Yo quiero. ¿Y se siente mal con eso? No, pero me gustaría saber qué puedo hacer. O sea. Ayudarla. Hasta donde usted pueda ayudarla. Pero es que no es así tan fácil. No debe tener fácil. Si fuera fácil, todo lo hacía. Don Aurelio, una preguntita así ya saliéndonos, pero igual tiene que ir con lo mismo. ¿Esas terapias que te enseñan son muy costosas? ¿Los cursos? Digamos que sí, un poquito. Depende del país y del lugar. Porque en Estados Unidos se cobran dólares, en Europa se cobran euros y se cobra más caro por el tiquete aéreo que es costoso. Digamos, mi tiquete a Dubái vale nueve millones de pesos. A Dubái. Entonces yo en Dubái tengo que cobrar las terapias más caras para poder librar los 11 millones. Pero aquí se la hiciera acá en Medellín. Y aquí no lo he hecho en Medellín, lo hago en Bogotá. No me acuerdo cuánto cobra en Bogotá los que organizan porque igual me tienen que pagar los gastos. O no recuerdo. Pero ese dato tal vez la madriugenia sí lo tiene. Yo como no le paraba bolas a eso. Bueno, últimamente es muy mal dormir. Demasiado. Y despierto con los dientes tan ajustados que últimamente me está doliendo. Cuanto no sé, el de arriba es el de acá. Y esa lengua es como... ¿Cómo es la lengua otra vez para que quede en la película? A ver, miren la lengua. No, como... Don Aurelio es como encorroscada. O de para abajo o de para arriba. Pero como haciendo una... Como una lengua viperina. Ay, algo yo despierto como... Pues la única que despierta y se mira la lengua en el espejo. No, pero no me la miro. Entonces, ¿cómo supo si no la miro? Porque apenas despierto, siento esa lengua como por allá. Como recogida. Como por allá y no, es tan horrible una vela, en serio. Y pues eso, no sé qué quieras. No tienes remedio. Y la mala circulación. Si me pongo, me puedo sanar un poquito. Alguno de los maestros me hace ese milagro de sanarme de la mala circulación. Mala circulación. Usted necesita conseguir su novio que sea policía de tránsito. Ah, qué bueno. No creo que no necesito un novio porque no le digo nada. Eso es lo que nos tiene enferma. Se nota el que no me pongo. Se está burlando de usted. No, es que ya andan las mismas. Ya andan las mismas. Le consiguen otro policía de tránsito. Y le encantan los policías. ¿Y? Y no puso las cosas que son realmente psicológicas. Hay tristezas. Es que usted me ha preguntado. Sí, no, no. Tristezas sí, yo creo que sí. Rabias, con papá. Lo dijo rápido como para que yo no escuchara. Eso es lo más importante. Rabias, eso es lo más dañino. Rabias, rencores. Esperéntico. Rencores. Resentimientos. Explosiva. Poquito. Mirada ecolico. No sé, no, no sé cómo me verá la gente. No, pues con la lengua así tiene que tener mirada ecolico. Con la lengua incorroscada. Como le parece, como una serpiente. No, eso, rabias con papá. Porque, ay, ese machismo. Y eso sufrí mucho a mamá cuando estaba... Y eso a mí me duele tan... ¿Le duele el machismo? Que haga sufrir a mamá. Porque es que ahí quiero entender algo de tu hija también. Si tu hija te ha escuchado decir eso, a nivel inconsciente, eso le está calando allá. Sí, me duele el machismo. Pero en el caso del de papá, el de los otros, no importa. No, también, también me duele ver dónde están porquerías con algunas mujeres. Mi papá trataba mal a mi mamá. No tratarla como mal, sino que es muy machista, mujeriego. Machista no, mujeriego, porque machista tiene que ser, que sea macho, porque es hombre. No, pero sí, es como machista en el sentido de que... Es lo que él diga y nada más. Y siquiera nos dio estudio, que porque para qué las mujeres aprendían, que porque las mujeres para mantener a los hombres, que es raro, nosotros no nos dio estudio. Mi papá no nos dio estudio. Entonces, yo una vez pegué una llorada, me han sido unas terapias y pegué una chillada con ese cuento del estudio, porque me dolió de estar, no sé. ¿Y él estudió? No. Entonces tampoco sabía lo que era eso. Claro, no. Y no quería que sus hijos lo superaran. No, él estudió mucho de niños, supo una vida pervarrastada. No, 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 él fue muy buen papá, fue muy cariñoso, fue buen papá. Pero yo me refiero, en el caso de mamá, que hizo sufrir mucho mamá. Pero no, que lo único es que no nos dio estudio, pero papá fue muy buen papá, muy cariñoso, muy responsable. No, pero hay que reconocerlo. Pero entonces, ¿cómo qué es? Me duele, sí, yo sé que me duele, no es que mantenga rabia con él, pero me duele. En su momento me duele. Me pongo aquí, me duele. O sea, que quítale eso porque le duele. Sí, sí, quiero que me quite todo lo que me cause tristeza, dolor. Bueno. ¿Miedos hay? Miedos. No, como ese, como el de que le digo que, o sea, yo de noche, yo salgo a la calle un día a la semana porque así es toda una reunión, pero a mí la calle de noche, yo estoy en la calle y empiezo a ver que empiezan a cerrar almacenes y que yo, no, a mí mía, de la calle de noche. Miedo, miedo a la calle de noche. Eso sí es la verdad. Hay culpas, remordimientos. Sí, de pronto que sí, yo creo que sí. Ese de pronto que sí es como para disimular, pero está reconociendo que sí. Sí, 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 la verdad, que hay cosas que uno no, se siente uno mal de haberlas hecho o ha dicho. Listo. ¿Quién ha muerto que te haya afecto? Abuela, abuelo. Murió la abuela, los abuelos, pero como de afectarme así, no. Pero te dieron afecto. Sí, ellos sí. Murió la abuela, ¿cómo llamas? Débora. Y el abuelo Marcos. Abuelo Marcos. Y una amiguita, estaban muy jóvenes, cuando ella murió de esa muerte sí me dolió bastante. Amiga, amiguita, ¿cómo se llama? Y fue una muerte como tan rara que uno sabe si fue por las buenas o por las malas. Listo, vamos a comenzar. ¿Va a ir al baño? Sí, como que quiero oír otra vez. Ay, mi gordita. Con unas señores. Es que he reído como soy yo, ¿es serio? Bueno, cierra los ojos, relaja el cuerpo, suéltalo y vamos a comenzar con el ejercicio preparatorio. Te lo estoy diciendo una vez, es preparatorio. De exploración psicoemocional. Es un ejercicio que ya lo sabes de sobra, basado en pensamientos, sentimientos y recuerdos. Yo voy a contar de uno a cinco. Y mientras tanto, piensa en cualquier cosa de tu vida. Triste o alegre. Niña o grande. Y al llegar a cinco, yo voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Dos. Tres. Puede ser algo triste. Cuatro. Si fue de día o de noche. Lo que llega a tu mente. Recuérdalo. Cinco. Cinco. Recuerdo cuando era niña y me encantaba jugar con mis hermanos. Jugábamos buscando nidos de pajaritos. Jugábamos todos los juegos que habían en ese tiempo. Me gustaba mucho. Son recuerdos muy lindos que tengo. Entonces disfruta esos momentos, esos recuerdos. Siéntelos. Por todo tu cuerpo. Y ahora que estás recordándose tan bonito, esa niñez tan feliz, ve profunda a otro momento. A donde te lleva la mente. A donde te lleva la mente. Dos. A ese momento triste que te hizo llorar. Tres. Cuatro. Cinco. udos. Tres. 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 Papá me pegó Luis, ¿por qué le pegaste a la niña? Mírala como está triste ¿Por qué le pegaste? Luis, ¿le pegaste o no le pegaste a la niña? Sí ¿Por qué le pegaste? Porque me dijo mentiras ¿Cómo sabes que son mentiras? ¿Lo probaste? No, pero yo creo Ah, qué interesante, o sea que estamos aquí La creencia tuya contra la creencia de la niña Pero tú eres más grande, más viejo, más machista Entonces consideras que tu creencia es la cierta Ella no me hizo caso Ah, no, un momento Usted primero me dijo, me dijo mentiras Y ahora dice, no me hizo caso Entonces, ¿por qué le pegaste? Porque la mandé a hacer una cosa y no la hizo ¿Qué cosa le mandaste a hacer a la niña? La mandé a botar una cosa y no la botó ¿Dónde era? Y le pegué Ah, qué interesante O sea, que porque la niña se equivocó en el botadero Ahora le pegas Todo por algo que era basura Porque lo acabas de reconocer, basura Era para botar Simplemente fue el lugar Usted le dijo aquí, ella lo botó allá Y le pegó Sí, pero yo la mandé Ah, no, es que usted la puede mandar El problema es si esa orden sí es válida o no es válida Usted puede alegar que es el papá Y me tiene que obedecer No, eso no es así No, pero ya No, ¿cómo que ya? O sea, ya le pegué y listo Sí, ya No, usted le hizo daño a la niña La puso a llorar Y ella está triste Me hace el favor y le pide perdón Bueno, que me perdone Eso sí es bonito Déjame con la niña Lucita ¿Le perdonamos eso y un poquito más? Sí, sí, sí Entonces perdonemos eso y un poquito más Él acaba de reconocer que él se equivocó Entonces retira el llanto y vete a jugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te sientes? Bien Claro Ahora que estás allí ya bien jugando Ve profunda otro momento En el que te sentiste mal Cuando veía a mamá llorando Cuando la veía trabajando tanto Eso me duele Quiero hablar con ella Edilma ¿Tú qué trabajas? En la casa ¿Qué haces? De todo ¿Y tienes quien te ayude? No No ¿Y la casa es muy grande o es pequeña Edilma? Grande Es grande Lo que puedes hacer Edilma es Un día arreglas una cuarta parte de la casa Al otro día arreglas la otra cuarta parte Pero no trates de arreglar Semejante casa tan grande toda en un día Distribuye el trabajo No Hay que hacerlo todo No, tampoco hay que hacerlo todo Edilma ¿Quién dijo eso? Si tienes todos los días de la semana para hacerlo Es que viene un supervisor a revisar todos los días Pero me gusta Ah, ya, porque le gusta Y si ya Para los gustos no hay disgustos Déjame un momento y hablo con la niña Lucita Es que a tu mami le gusta eso Sí, ella es así Exacto Eso le gusta ¿Cómo le vamos a quitar a la mami el gusto? ¿Tú retiramos esa tristeza que tenías? Sí ¿Por el gusto de la mamá? Sí Retirémosla Retirémosla Y ahora en este espacio que quedó libre Coloca algo bonito para la niña Puede ser una muñeca imaginaria grande Bien bonita Puede ser un arco iris Unos ríos Flores Ah, unas flores Muy bonitas que quedan las flores Entonces coloca las flores Y ahora con las flores en tu mente y en tu corazón Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal Son muchos Mira, usted vivió en el campo Y usted sabe que cuando agarrábamos una fruta de esas que tienen como pelusas O tunas A veces nos pegaban las pelusas en la mano Y usted sabe que teníamos que quitar pelusa por pelusa Si dejábamos una pelusita ahí enterrada, esa pelusita nos molestaba Pues hay que retirar todas las pelusas emocionales del corazón Vamos a una de esas pelusas Me tocaba trabajar mucho con papá Y él era muy acelerado Yo estaba muy chiquita Y a veces se ponía las cosas como él quería Pero engañaba Quiero hablar con él Luis, mira cómo está la niña ¿Qué le estás poniendo a hacer? Ayudarlo a abonar ¿A abonar? Pero le estás dando una bolsita chiquitica y una palita para que ella aprenda a abonar ¿O qué estás haciendo? Ella me pasa el abono y le toca correr mucho No, 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 no Y es que usted no es capaz de hacer eso La niña está muy chiquita Y además ese abono le puede hacer daño Eso tiene químicos Hay que trabajar Eso es cierto, eso no se lo niego Luis, hay que trabajar Pero hay que distribuir las cargas Mirar la edad de la niña, de los niños Hacer usted lo más pesado ¿Cuántos hijos tienes, Luis? Siete Ah, no, ahí sí tiene razón Cuando usted dijo hay que trabajar Pero usted toma muy en serio eso del trabajo nocturno ¿Cómo le parece? Siete Se ve que usted no descansaba trabajando, Luis Siete Los siete pecados capitales Los siete días de la semana Siete Nota que trabaja bastante, bastante Luis ¿Va a poder tener algo? No, pues si tuvo siete hijos, le paré poquito No, hay que tener más ¿Hay que tener más? Más cosas Un momentico, Luis, ¿cómo que hay que tener más? Es que así de fuerza tiene usted en ese pirulín Que pilla, te pegué Luis No, 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 no ¡Siete! Son apostle ¡Heendi José ¡Ay, lo pillaron! ¡Pobre de Dios, mamá! ¡Ay, sí, qué pecado! ¡Qué pecado! ¡Él iba a preparar el garaje que ahí voy con el camión! ¡Ay, no, ya no más! ¡Ay, qué pecado, mamá! Con todas las razones. ¿Esto Luis le pide perdón a la niña? ¡Ay, sí, qué pecado! ¡Perdón a la niña! Y ya me perdonó ella. Ok, puede ser que sí. Entonces déjame con la niña. Ahora, Lucy, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando murió mi hermana, fue un golpe mojituro para la familia. ¿Cómo llama? Esneda. ¿Emea? Esneda. Esneda. Primero miremos si murió. Porque si no murió, has estado botando corriente. Salúdale y pregúntale que sí está muerto. Enedita, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya está en el cielo. Perfecto. O sea, que esa tristeza que tenías porque murió, ya no se justifica. Retírala de una vez. Y donde estaba la tristeza, coloca algo bonito. A usted me cayó bien. A usted le siento buena vibración. Le va a dar algo bien hermoso para que lo coloque ahí en ese espacio. Lo más lindo que se puede imaginar. Una foto mía. Lo menos me hizo reír. Esa foto. Entonces cada que se quiera reír, mira mi foto. Y si quiere, le autoriza a que le dé copia a sus amigas. Bueno, voy a sacar muchas. Entonces ahora con eso que te hace reír, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Muy bien casada, que vi que el matrimonio no iba a servir. Me dio mucha tristeza porque yo desde muy niña quería casarme y tener un lugar muy bonito. Y vi que no iba a funcionar y eso me dio mucha tristeza. Mucha tristeza. ¿Y por qué no funcionó? No sé, el papá de la niña cambió de la noche a la mañana cuando se casó. Era un ser totalmente diferente. Nada funcionó, nada. Él me muestra una cara cuando éramos novios y otra cuando nos casamos. ¿Y cuál te gustó más? Era cuando éramos novios y era muy, muy diferente. Entonces me da mucha tristeza ver que lo que yo quería no funcionó. Cuando ya él se fue, le di gracias a Dios porque yo viví como en una cárcel cuando estuve casada. O sea, le diste gracias a Dios. Sí. Pero también hay que hacer el reclamo a Dios. ¿Y por qué el reclamo a Dios? Porque él fue el que te lo mandó. No, a mí me han dicho que no se mueve ni la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. O sea, que él lo sabía. Entonces, ¿por qué hay las gracias por algo que él mismo puso? Por lo menos me dio el valor para que eso se terminara. O sea, que él te manda la prueba. Él da el valor para la prueba y él la termina. Entonces, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el esfuerzo que usted hizo? Sí, por lo que usted me dice, Dios hizo todo. Yo luché mucho esos seis años y medio para que las cosas funcionaran y no. Exacto. Cuando usted fue, le di gracias a Dios. Exacto. Entonces, fue Dios el que le mandó ese es un bambico. Dios le dio a usted la fuerza para que superara ese es un bambico. Dios luego se llevó ese es un bambico. Entonces, ¿qué hizo Lucy con el esfuerzo de ella? Sería nada. No, al contrario, todo. Dios no hizo nada. Fue Lucy la que todo lo superó y lo superó, porque cada uno pronuncia como quiera, con el esfuerzo de ella. Pero la del mérito fue Lucy. Pero miremos qué quedó de esa relación tormentosa. Porque algo pudo haber quedado. Después de que llueve, caen truenos, relámpagos, rayos, uno va a ver y los árboles están más bonitos, el pasto más verde. Luego las vacas comen mejor pasto, luego se produce mejor leche y al haber mejor leche ya hay mejores quesos y quesitos. Al haber mejores quesos y quesitos ya hay niños mejor alimentados. Pues más o menos no está bien pronunciado, pero en fin, son niños así. Y mira todo, ¿por qué? Por una tormenta. Mira donde vaya la tormenta, unos niños bien nutridos. Igual aquí, miremos qué quedó esa relación tormentosa. De esos rayos, truenos y cayeron. Observa si quedó Jennifer. Sí. Ah, pues ándale. ¿Y crees que tu hija justifica todos esos rayos, centellas, truenos que cayeron? Sí, pero yo siento que... O sea, yo siento que lo que ella tenga, la forma de ser de ella, tiene que ver. O sea, yo siento que él tiene la culpa. Yo siento, él fue muy mal papá. Nunca estuvo paciente de ella. Ok, miremos qué puso el papá y miremos qué puso la mamá. Y según lo que cada uno puso, eso le sacamos en cara. Entonces miremos primero qué puso el papá. Pero va a traer una cosita para mirar lo que el papá puso. Listo, ya traje para mirar lo que el papá puso. Esto que traje es una lente de aumento, de mucho aumento. Y Aureli, ¿para qué trae esa lupa? Para mirar lo que el papá puso. Porque me dijeron que el papá puso un espermatozoide. Uno. Y que es tan chiquito que hay que mirarlo con microscopio así, que se vea. Y ahora miremos lo que puso la mamá. Puso el cuerpo de la bebé. Puso nueve meses. Puso los senos para alimentar a la bebé. La cargó cuando la bebé estaba llorando. La cobijó cuando tenía frío. Y nos íbamos hablando. Pero ahora sí yo pregunto. ¿Quién tiene más mérito? Yo. ¡Exacto! ¡Exacto! Usted. Y mira todo lo que estaba haciendo por un espermatozoide. Dice que llorando, sufriendo y gimiendo en esta valle de lágrimas. Por un espermatozoide. No, yo voy a guardar la lupa. Porque al final con esta lupa no pude ver el espermatozoide. Me dijeron en el laboratorio que necesitaba un microscopio. Ahora sí. Entonces retírese ya en tu satisfeza que te acabas de dar cuenta que no justifica. Al contrario, para ser un espermatozoide fue mucho lo que te dejó Jennifer. Debería estar agradecida con el espermatozoide. ¿Será? Vea, a los futbolistas los premian con lo que llaman el botín de oro. También los premian con lo que llaman la copa de oro. A los ciclistas los premian con la bicicleta de plata. ¿Con qué vamos a premiar ese espermatozoide? Mandamos a hacer un joyero, un espermatozoide de oro, y lo ponemos así como en una cosita, así como un trofeo. Ay, pero mira, ese espermatozoide de oro, no se va a gastar nada de oro. Es tan chiquitico el espermatozoide que el joyero ni siquiera le va a cobrar ese oro que se va a gastar. Señorita, es tan poquito de oro que me va a pena cobrárselo. Y lo ponemos así como una lupa que se vea ese trofeo. Bueno. No le vale nada, ese poquito de oro lo regalan. Bueno. Listo. Entonces, el espermatozoide de oro. Y ahora que ya retiraste esa tristeza, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal. Y ahora que ya está listo. ¿Qué encontraste? Entonces vamos a saludar a tu amiguita Luzmila mientras tanto. Salúdale y pregúntale cómo está. Hola, amiguita. ¿Cómo está? Qué bien. Bien. Entonces todo lo que hables con Luzmila repítelo para que quede grabada. No. ¿Qué le quieres preguntar? ¿Por qué se fue tan rápido? Listo. ¿Cómo que le tocaba? Exacto. Uno se va es cuando lo llaman. El único que decide adelantar un poquito el momento es el suicida. De resto todos nos vamos cuando nos llaman. Y usted también se va a ir. Se está pensando que se va a estar aquí por siempre. No, el último que salga de este planeta tiene que cerrar todas las puertas y apagar las luces. Imagínese dónde deje las luces prendidas. ¿Quién paga después la cuenta? O tiene que apagar todas las luces. Luzmila simplemente se fue primero que Lucy. ¿Qué madre quiere decir a Luzmila? Que esté tranquila. Bueno, es que ella está tranquila, ella se lo dijo. La que tiene que estar tranquila es la que se queda aquí por unos días, porque no se va a quedar eterna. Me siento maluca. Me siento como... Me siento rara. Siento mis manos como entumidas. Claro, porque te estás desdoblando. Estás haciendo una disociación. Tu cuerpo está descansando mientras tu espíritu se va a otras dimensiones, a otras galaxias. Eso es normal, que tu cuerpo esté así. Estás disociada. Ahora, despídete de Luzmila. Chao, Luzmila. ¿Quieres saludar a la abuela Débora? Sí. Aprovecha y salúdala. Abuelita. Abuelita, yo la quería mucho. Usted era muy linda con nosotros. Me acuerdo cuando íbamos con ella. Ella nos quería mucho. Ella también sufría mucho. Ya era mejor que se fuera. Exacto. Pregunta a la abuela con quien está. A abuelita Débora con quien está. Es con papito. ¿Lo quieres saludar? Sí. Saluda al abuelito Marcos. Hola, abuelito. Él nos decía cosas lindas. Abuela, ¿tu nieta Lucy es fea o es linda? Ella es linda. ¿Es inteligente o es tonta? Es muy inteligente. Entonces, abuelito, díselo que a tu nieta le va a gustar escuchar eso. Ella sabe que es muy inteligente. Pero es mejor que usted lo repita, aunque ella lo sabe. Ella se siente mejor si usted lo repite. También yo. Él era muy lindo. Era muy cariñoso. Él nos quería mucho. Mi mamá también la quería mucho. Él quería mucho a mamá, a papá. Le gustaba mucho ir a la casa. Aprovechando que estás con los abuelos, voy a leer lo que escribí a ver qué te dicen ellos. A mi hija Jennifer le pasan cosas. Está como bloqueada. No ha conseguido novio. Abuela, ¿cuál ha sido la causa? Es tu nieta y tú la conoces. ¿Cómo que hay algo? ¿Cómo que hay algo que no deja? Entonces, abuela, tú eres espíritu. Haz una revisión de qué hay y si te permiten retirarlo, retira. No sé qué es, es algo, pero no sé. Abuelo, obsérvate. Es como algo, como algo en el pecho. Abuelo, dialoga con esa energía. Pregúntale por qué está ahí. Algo que está molestando. Abuelo, déjame, yo me encargo. Hermano, llevas poco o mucho tiempo. Mucho. ¿Qué has causado? Molestia. Pero ninguna molestia es grave porque ve que no se ha muerto. ¿Para qué has causado esas molestias? No quiero que estén tranquilas. Y lo has logrado, vaya que lo has logrado y lo conseguiste porque han estado intranquilas. ¿Y para qué quiere intranquilizar estas viejas? No quiero que estén bien. Me da rabia. Oye, ¿y quién eres tú como para decir quién debe estar bien y quién no? No sé. ¿Cómo que usted no sabe quién es usted? No sé. Ah, ¿lo mandaron? Así de bobito es usted. Que se deja mandar sabiendo que usted es espíritu. Sí, pero no quiero. No, hermano, ese es tan bobito. Váyase para la luz. No pierda más tiempo. No, no, no puedo. ¿Por qué no puede? Usted es espíritu. Sí. Yo la molesto a ella toda. Toda, toda, toda. Ah, bueno. ¿Y hasta cuánto tiempo la va a molestar? No, no sé. Yo se lo voy a decir de una vez. Haga las cuentas. 37 años. Dentro de 37 usted se tiene que desconectar de ella porque ella regresa a la luz. Y si estamos hablando de Jennifer, 60 años, 60. Así que no bote más corriente. ¿Para qué esperar 60 años? Cuidando irse ya para la luz. Sí, tengo algo acá. Algo como pegado. Claro, los intestinos están ahí pegados. Y si es en el colon, la caca está pegada al colon. Algo tenemos que tener pegado ahí. O si no, la membrana, el diafragma está pegado. No, dígame más bien por qué está con esta vieja. ¿Cómo que algo alguien me puso ahí? Pues, bobo, ¿usted qué se va a poner? ¿Usted acaso es un chicle? No, yo voy a tomar café en honor a usted. Uno de los espíritus más bobos que ha tenido la humanidad. Es que me pusieron y yo me quedé pegado como un chicle. Muy bobito. Entonces me tomo este sorbito de café en honor a este hermanito espiritual que está entre la lista de los espíritus bobitos. Listo, ya tomé café en tu honor. Y va a seguir así mucho tiempo. ¿Cuántos años? ¿37 años con Lucy? ¿O 60 con Jennifer? ¿Usted escoge con cualquier estar? ¿Cuál de esas dos viejas le gusta más? Las dos. ¿Las dos le gustan? Bueno, tiene buen gusto. Tú ya sabes, no puedes estar más de 60 años si es con Jennifer. Porque si es con esa otra vieja, la mamá de ella, son 37. O sea, para la luz de una vez y no vota más corriente. Ay, sí. Eso, yo sabía que sí. Yo sabía que usted tiene buen gusto. Entonces pídale perdón a este par de viejas y se apala luz. Y perdón a quien lo mandó. ¿Y se perdone usted por así o tan bobo? No. Estoy como pegado. Pero yo sé que nos ayuda a despegar luz. Abuela, abuelo, tienen trabajo. Un hermanito que se creía que era un chicle y estáis que pegado. Permitamos que ustedes lo despeguen y lo ayuden a trascender a la luz. Y tú, Lucy, también ayúdalo. Envuelve en una nube de luz. Ayúdalo a despegar. Hermano, vete a la luz. Sigue tu camino. Recuerda, usted no es un chicle. Usted es un espíritu. A la luz. Trasciende. Sigue tu camino. Mientras te despegas, yo tomo otro sorbito de café. Para celebrar la despegada. Hola. Don Lucy, envuélvelo en una nube de luz. Abueles, denle la mano a este espíritu y ayúdenla a trascender. Llévenla a la luz. Llévenla a la luz. Lucy, con amor. Y perdónalo. Si te nace, perdónalo, porque si no le nace, yo no la puedo obligar. Entonces perdónalo. Yo lo perdono. Y ayúdala a trascender. Ayúdala a salir. Que nos dé tranquilos. Que se va. Ay, si ya él se va, qué intranquilidad va a quedar. Que no estén libres. Tranquilas y santas. No, tampoco es pidiéndole una limón. Está pidiendo... Él estaba perdido. Él está en la oscuridad. Pero usted no tiene por qué pedirle favores a él. Al contrario, usted le está haciendo un favor ayudándola a trascender a la luz. Que con ustedes tranquilos. Pues si ya se va... ¿Para qué este vuelves tan intensa? ¿Listo? Ahora coloca mucha luz en ese espacio que ocupaba este hermano. Que quedes más iluminada que un árbol de Navidad. Y ahora con esa luz, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. O a otro momento en el que tuviste tristeza o miedo. Estaba muy pequeñita en el pueblito. ¿Estoy en el pueblito, muy pequeñita? Iba con mis hermanas y mi papá. Iba mirándola en los árboles y en la iglesia. Y me partí de mis hermanas y me dio mucho susto. Vea, usted sabe dónde está. Ayúdese usted también a buscar. Sus hermanas buscan por un lado y usted busca por el otro. Y el que primero la encuentre le dice a las otras que ya le encontró. Y usted sabe por dónde se fue. Búsquese por allá. Ya te encontraste hecha. Ahora ve a buscar a tus hermanas y tu papá. Si ves qué bonito, ya se volvió a reunir la familia. Te retires el miedo que te dio, que ya no lo necesitas. Ya los encontraste. Y veo que ya la gente está haciendo una fila para comer. Porque el padre parece que le está dando algo para comer. Mire a ver si a usted la dejan ir a comer también. No. A usted no la dejan. Bueno, cuando esté grande el padre le deja de comer. Entonces ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Estaba en el que te ha dado la abuelita paseando. Y me fui por un camino y un tío se fue detrás de mí. Y él me quiso acariciar y a mí me dio mucho susto y rabia. Y entonces yo le dije que me tenía que ir y me dijo que no. Y a mí me dio rabia. Y le dije, ay mamita me está llamando y sale corriendo. Pero eso me da rabia. ¿Y por qué? Si es el tío de la sobrina y la quería acariciar así. No, así no. ¿Cómo la quería acariciar? A ver, muéstrame. Me tocó por acá. Sí, me dio rabia. ¿Por encima del vestido? Sí, me dio rabia. ¿Tela? No. ¿Él acarició tela? No. ¿Cómo que no? Si usted me dijo que fue por encima del vestido. Pero me dio rabia. ¿A que a usted le dio rabia? Sí. A usted le dio rabia por debajo del vestido. Y él la tocó por encima del vestido. Mire, todo por un vestido. Mire, verá que lo que él tocó fue tela. ¿O no? Sí. Él tocó tela. Y usted, ¿qué hizo? Rabia por una tela. Él estaba tocando tela y a usted le dio rabia. Sí. Conclusión, vayas a poner la mamita que la está llamando. Y saque esa rabia que no la necesita. Todo por un pedazo de trapo. Claro. Ya estoy en la casa. Eso sí ve. Eso podría haber hecho desde el principio y no tener esa rabia. Entonces, ¿qué vamos a colocar en ese espacio donde estaba la rabia por la tela? ¿Qué? Algo bonito. Algo feliz para la niña. Un arco iris. O una muñeca imaginaria bien grande. O unos ríos. Un río. Un río. Ah, una belleza. Río. Río tiene tres letras. R, I, O. Y es la conjugación del verbo reír en primera persona. Yo río. Y está demostrado que la risa es remedio infalible. Entonces, coloca río, coloca risa, alegría. Y ahora, con algo tan bonito en tu mente y en tu corazón, ve profunda a otro momento al que te lleva la mente. Nació mi hija. Nació mi hija. Mi, mi. ¿A usted cuándo se le ocurrió que eso es mi? Es nuestra. Es que ese espermatozoide también tiene derecho a un pedacito. Chiquitico sí. Pero él puso el espermatozoide. El que es mía. Usted puso todo lo demás. ¿Y cómo te sientes? Bien. Súper feliz, emocionadamente alegre. Entonces, sientes esa dicha, sientes esa alegría por todos los poros. Que sea la mamá más feliz de todas las mamás. ¿Cómo te sientes? Súper espectacular. Y ahora que te sientes súper espectacular, ve profunda a otro momento al que te lleva la mente. Súper espectacular, ve profunda a otro momento al que te lleva la mente, ve profunda a otro momento al que te lleva la mente. Que te veo sonriente. Cuando aprendí a coser. Aprendí a coser. Entonces disfrútalo, gózalo. Sientes esa alegría por todos los poros, por todas partes. Y ahora que estás allí tan feliz, quiero que hagas una introspección de tus piernas. Una visualización interior. Tú eres espíritu y lo puedes hacer. Recorre tu pierna izquierda y encuentra qué estaba causando el hormigueo. Es como si hubiera algo ahí. Es como si hubiera... Es como algo oscuro. Como algo oscuro que me molesta. Ajá, y como algo oscuro que me molesta. Entonces permítela ese algo oscuro que se exprese, que se manifieste. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Jennifer? ¿Con Jennifer no? ¿Con Jennifer? Con la mamá de Jennifer. Ah, bueno. Es con la mamá de Jennifer que estás. ¿Y por qué estás con esa vieja? Contame. Sí, me gusta. ¿A esa vieja te gusta? Pásame el chisme. ¿Le has tirado a los perros? No. Pero sí porque le estás haciendo que la muerdan en la pierna. ¿O le tiraste a las hormigas? Un poco de cosas. ¿Le has tirado un poco de cosas a esa vieja? ¿Y tú crees que sí te la vas a ganar? No, pero... Pero ahí estoy. Ay, sí, yo sé que ahí está. Pero usted ha pensado... ¿Dónde está en la pierna? ¿Usted ha pensado que a esa vieja le puede dar una diarrea y sale a tiempo para el baño y no alcanza a llegar? ¿Y a quién le cae encima eso? Yo no sé. ¿Cómo que no sabe? Piénselo por un momento, imagínelo. Usted tiene imaginación. A ver, volvamos a hacer el caso. Sencillo. Usted está aquí, agarrado de la pierna de esa vieja. Esa vieja tiene que ir al baño. Tiene diarrea. Pero no alcanza a llegar. Usted me entiende. ¿A quién le cae esa plasta encima? Por ahí. ¿Aca de por ahí? ¿Y a quién le salpica? A la pierna. A la pierna. ¿Y quién está en la pierna? Yo, pero por allá metido. Ah, por allá metido. O sea, que no le alcanza a salpicar. Tan vivo. ¿Y por qué no se hace afuera de la pierna más bien? No. Muy vivo. Yo, yo quiero estar ahí. Ay, ¿qué le ves de bueno a la pierna de esa vieja? Para molestarla y ya. Bueno, supongamos que la molestó y ya. ¿Qué sigue después? Sí, yo sé. Dejó de disfrutar la luz eterna. Por estar ahí perdiendo tiempo en la pierna de esa vieja. Votó corriente. ¿Qué tal? Váyase para la luz. No vote más corriente. Ay, no. No pierda más tiempo. ¿A qué? Qué pereza. Vea, hermano, ¿a usted le gusta jugar? No. Ah, no le gusta jugar. ¿A usted le gustan las viejas? Allá arriba en la luz hay once mil vírgenes. Ay, no. Once mil y todas vírgenes. Qué pereza. Qué pereza las vírgenes. Sí. A ver, yo veo que... ¿A usted le gustan los hombres? No. Tampoco. A usted va a ser muy difícil, dale gusto. No, ahí. ¿A usted le gustan los huesos? No. ¿Cómo que no? Usted está ahí pegado a ese hueso. No. Usted me dijo que estaba adentro. No, pero... No me saqué disculpas, que usted me dijo que estaba adentro. Y que por eso no le cayó la plasta encima. O sea, que está en el hueso. ¿Le gustan los huesos? En el cementerio hay cantidad de huesos y usted escoge los que quiera. Hay amarillentos, hay blancos, hay grandes, hay pequeños. Sí, pero... ¿Pero no? No. No, usted está como indeciso. Usted está como recién casada. No sabe si sí o si no. Pero... Yo no sé. Ya, hágame una cosa. Vaya la luz. Yo espero aquí. Yo cuento uno a cinco. Al llegar a cinco, tiene que regresar. No se puede quedar allá. Si se queda allá, lo traigo en las patas. Y ya usted decide. Si se queda aquí en ese hueso, o sea, para la luz. Pero como lo vi tan indeciso, vaya la luz. Uno. Observe quiénes lo están esperando, quiénes se alegran con su llegada. Dos. Al llegar a cinco, tiene que volver a bajar. Porque hay un hueso esperándolo. Tres. Aunque le guste muchísimo esa luz, no se puede quedar. Si se queda, ya se lo advertí. Lo traigo al lado de las patas. Cuatro. Preparado que ya está llegando el momento de regresar. Cinco. Regresa. Ahora sí, usted decide. Si se queda ahí en ese hueso, o sea, a la luz. Yo me voy. Yo sabía que usted era inteligente. Muy profundo, muy profundo, pero era inteligente. Entonces, pídale perdón a Lucy y váyase para la luz. Siga su camino. Lucy, ayúdala a trascender. Envuelvele una nube de luz. Y ahora, Lucy, coloca algo bonito en la pierna y aplique el bálsamo mágico sanador. Y ahora, oferta. Listo. Vamos a otro punto. Una cosita como atrancada en la garganta y la nariz. Haz una visualización interior y encuentra qué es esa cosita. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que limpiar, limpia. Si hay que barrer, agarra una escoba y barres eso. Que quede limpio, reluciente. Listo. Tinnitus, pitido en el oído. Haz una visualización interior. Como si fueses una pequeñísima partícula de energía. Y recorre el oído interno. Recorre el caracol. Y observa que estaba causando esa falsa alarma, esa falsa señal. Retira lo que haya que retirar, une lo que haya que unir. Y limpia lo que haya que limpiar. Y aplique el bálsamo mágico sanador. Como que hay algo oscurito. Pues vamos a ayudarle a eso oscurito. ¿Es el izquierdo o el derecho? Como que entre los dos. Listo, entonces entre los dos. Hermano, llevas poco o mucho tiempo con esta vieja. Más o menos. ¿Qué le has causado? Zumbidos. Y le duele. Ella no oye bien. Está como sordita. Pero, no, ella no está gordita. Debe armar chismes. Está sordita. Es que gordita. Lo que tiene es un cuerpazo. No, pero está sorda. Ella a veces oye, otras veces no oye. O sea, oye lo que le conviene. Pues para qué más. Es suficiente. A veces ni lo que le conviene. ¿Y cómo sabe que no le conviene si no lo yo? A yo lo sé. Así ve. Estoy aquí con un ignorante que no sabe ni lo que está haciendo. Conclusión. Le pide perdón a Lucy. Y se va usted también para la luz a disfrutar de las once mil vírgenes. Y si a usted le gustan los oídos, allá está el oído de Van Gogh. ¿Eso qué es eso? Es una pintura muy famosa, el oído de Van Gogh. No, eso no. ¿La oreja de Van Gogh? No. ¿No? No. Entonces, a ver yo qué le pongo a usted. El caracol del mar. Usted se ha puesto un caracol del mar así en el oído que se oye como las olas. ¿Lo ha escuchado? Sí. Entonces, ¿qué le dice para un caracol del mar? Grande. Es grande, grande, grande. Los hay así más grandes que el puño de la mano. ¿Qué? ¿Qué? Siento algo acá. No, pero primero vamos con el dolor y después con el día a ir. Vamos en orden. Hermano. Te va ya. ¿Y no bota más corriente en ese oído? Sí. Eso, yo sabía que sí. Hágale, pues pídale perdonar a esta vieja y váyase para la luz. Yo quiero que ella me perdone. Lucy, ¿lo perdonas? Ay, sí que sé. Entonces ya sabes cómo. No, con amor. Ay. Envuélvelo en luz y ayúdala a trascender. Pesebre. ¿Listo? Sí. Bueno, ahora coloca mucha luz en los oídos Que quede más iluminada que un pesebre Siento Como que me chusa el oído izquierdo Y la garganta A lo mejor te están aplicando alguna inyección sanadora Esperemos a que eso suceda Mientras tanto, mientras te hacen la sanación Yo tomo café Listo Ahora vamos a otro momento Pequeña en la espalda Haz una visualización interior de la espalda Y encuentra que estaba causando la pequeñita Es como si... Como si tuviera algo pegado Como una malla Como algo, no sé Como algo pegado Ajá Como algo pegado Ok, permítela ese algo pegado Que se exprese, que se manifieste Hermano pegado Llevas mucho o poco tiempo con Lucy Tiempito Tiempito Un hermanito molestón Sí Lo molesto la espalda Ya no Ella echa cosas y no le sirve Pero los deditos si le han servido o no No, se rasca con todo y no ¿Hasta con un palito? Sí Un palito con una manito Ah, pero... Y ella lo disfruta, esa manito la relaja No, pero ella tiene trabajo y no... Y molesta Entonces moléstela cuando ya no tenga trabajo Ya sí quedan a gusto todos No, ella mantiene ocupada Entonces, ¿qué hacemos? Que se rasque No, y usted va a perder tiempo Usted mismo me acaba de decir que ya no quiere perder tiempo Porque está trabajando Y usted está botando corriente Rascando esta modista Vea, seamos sinceros Usted lo que le quiere es tocar la espalda a esta modista Dígame, ¿esta modista es fea o es linda? Ella cree que es bonita ¿Y usted qué cree? Ah, no, yo no sé nada Ah, no sabe nada No Qué interesante No, dígale usted, yo no sé nada No, no, y ¿por qué usted? Si usted le escogió a ella para rescar la espalda Debe ser que le gustó Debe ser que ella tiene muy buena espalda No, a mí como que alguien me puso ahí Peor todavía Peor, bobo No, yo... ¿Cómo es? Rascando la espalda a una desconocida No, yo no le rascó a ella, se rascó Sí, pero usted... Yo le pico Por eso, dándole pico a usted a una desconocida En la espalda Todavía que fuera en el pecho Y no dice, bueno, le está dando picos en el pecho La cosa es distinta Pero en la espalda No, ella en la espalda Ella no es capaz en la espalda y le da rabia Ah, bueno Pero ¿y quién la está piconeando en la espalda? ¿No es usted? Sí, pero eso Por eso Y supongamos que ella se mueve un poquito La sale piconeando en las nalgas No, por allá no Por allá no Y usted que va a saber Ella cómo se mueve ahí en esa cama Ay, no No, yo por allá no quiero Ay, yo sabía que no quería por allá No Pero le va a tocar por allá No Se mueva mucho No, no Yo no quiero Ay, pero el problema es suyo No, no Yo no quiero Ah, pues yo sabía que no quería Porque ¿qué la va a querer piconear por allá? No, no quiero Ay, no Si le pica la nalga a ella Ah, si Dios Que pilla le pegué Que pilla le pegué Y la cola también Y la cola también O sea que usted se ha piconeado de caca Ah, pues ahí lo tiene por bobito No ha dicho Se perdona Sí Usted aceptó Se dejó poner por bobito Ay, no Ay, no Ahí sí lo hizo Porque ya quedó pillado La piconeó por allá en la cola Y ella dice ¿Por qué me pica ahí? Ah, pero porque usted la está picando ahí Sin darse cuenta Por bobito Ella no quiere eso No, pues que va a querer Y menos usted un tal de popó No No, no No, no Pues ya lo hizo Os he dicho Se va para la luz a bañarse Ay, sí Váyase para la luz a bañarse Pero pídale perdón a esta vieja Ay, que ella me perdone Que ella me perdone Porque le he molestado mucho Listo Lucy Perdona a este hermanito Que no sabe dónde estaba picoteando Ay, sí Yo lo perdono Perdónalo pues Por bobito Sí, yo lo perdono Y ahora sí Ya sabes qué hacer Ayúdala a trascender Envuelvelo en una nube de luz Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Y ahora Lucy Aplica el bálsamo mágico sanador En la espalda Y también por allá Ese bálsamo es maravilloso Es un potente anestésico, cicatrizante, antihistamínico, revitalizador celular, relajante de por allá. Aplícalo. ¿Listo? Aprovechando que estás empezando hoy vida nueva, tus últimos 37 años, ¿qué más quieres cambiarlo o retirar? Siento algo en mi cabeza. Bueno. No me molesta. Pues vamos a ver ese molestón, ¿qué es lo que te quiere decir? Permítele que se exprese. Hermanito molestón, ya te puedes expresar. ¿Qué le quiere decir a esta vieja? Ella... Ella... Ella está aprendiendo cosas y... Ella quiere saber muchas cosas y... Y no se puede. Ella quiere como ayudar, como que la gente despierte. Ella como que quiere empujarlos como para que ellos sepan cosas, cosas buenas. Y ella está re loca por ayudar a todo mundo y no. Vea, explíquenle que todo el mundo no lo puede ayudar. O sea, los chinos ni le van a entender. No, yo no. Los rusos andan en problemas a veces con los gringos en Siria. La gente de Borneo allá en su selva, esa vegetación. ¿Qué se van a preocupar por una zumbambica de Pereira? No, pero ella quiere la familia, los amigos. Bueno, la familia sí, pero todo el mundo no. ¿La familia sí la puede ayudar? Sí, pero... Pero no, yo... Yo no quiero. ¿Tú no quieres ayudar a la familia de ella? No. Entonces diga su camino hacia la luz, no bote más corriente. Váyase para la luz. No. No quiero. No quiero. Ah, no quiero la luz. No quiere disfrutar, eso está bonito. No, ahí. Yo quiero ahí. Yo quiero ahí. Ahí. ¿En la pierna? ¿O dónde? ¿En la cabeza? Sí, porque... Hágale pues. Allá entre esos cerebros, allá entre las neuronas. Sí. Y eso como es de cerrado con esa cavidad de hueso. Y uno con ganas de salir, y esa cavidad de hueso no lo deja salir. Pero para que ella no entienda más. Ay, ¿y qué te ganas con eso? Porque ella quiere aprender, ella quiere, ella quiere, y ella quiere. Yo no quiero. Ah, bueno. Es el problema de usted, ya usted está muy grande y se resuelve eso. Si fueran dos niños, yo los agarro así de las orejas y les soluciono la cosa. Pero ella es mayor de edad y usted también. Y ustedes entre grandes arreglan las cosas. Lucy, este hermanito dice que no quiere, tú dices que si quieres, tú decides. Porque a ustedes dos están muy grandes. Mientras ustedes deciden, yo tomo café. Es como que... Yo le molesto los ojos, para que ella no vea. Yo no quiero que vea. Ah, pero está viendo. ¿Y para qué la quiere ciega? No. Ella quiere, ella quiere, ella quiere tener... Ella quiere ver. Ella quiere ver y ella quiere entender y ella quiere saber y... Y yo no quiero y le estoy tapando los ojos. Bueno, Lucy, ya sabes lo que quiere este hermanito espiritual. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero ver bien, yo quiero aprender, yo quiero ayudar, yo quiero muchas cosas. Como ustedes dos están muy grandes porque son mayores de ambos, eso lo resuelven entre ustedes. No, yo no quiero que usted me ayude. No, yo no, yo no, me voy a meter en una cosa que es de dos personas mayores, dos seres mayores, dos espíritus. No, no, arreglen eso entre ustedes dos. Yo, yo, yo quiero que usted me ayude. No, pidamos la ayuda más bien al abuelo Marcos. Abuelo, tu nieta me está pidiendo ayuda, pero es tu nieta y tú la conoces más que yo. No, vamos, hay un hermanito que debe seguir su camino hacia la luz. Ayúdala a trascender y ayudas de paso a tu nieta. ¿De acuerdo? Hágalo pues abuelo, eso es cosa familiar. Él se tiene que ir. Él no lo puede molestar más. Pero hay que ayudarla a trascender con amor abuelo, sin echar, tratándolo bien. Es que él, él le quiere molestar los ojos, ella, ella le gusta mirar los árboles, a ella le gusta ver, ver claro y, y él, él le molestan los ojos. Esta. Es como que no la quiere soltar. Es como que no me hace caso. Tampoco te hace caso a ti. Entonces ya mismo yo hablo con la abuela a ver si la abuela tiene más poder de convicción. Ella es muy brava, ella. Ah no, brava entonces tampoco, no, la abuela no. Luzmila, más bien tú. Luzmila, necesitamos ayudar a tu amiguita. Necesitamos ayudar a un hermanito espiritual para que trascienda. Luzmila, tú estás en la luz. Sí. Luzmila, invítalo a que se vaya la luz contigo. Ay, Milita. Milita, lléveselo, Milita. Ay, Milita, lléveselo a la luz. Que se vaya. Que no me moleste más. Que salen mis ojos. Que deje mis ojos limpios. Como estaban hace poco. Yo quiero que me quite como, como unas telarañas que tengo en los ojos. Yo quiero ver clarito. No, como el universo me ponga, seguro que tengo que aprender. Uno tampoco tiene que ponerle condiciones a Dios. Yo sé que, yo sé que hay seres de luz que me quieren ayudar. Y ellos me van a ayudar a sanar mis ojos. Es que están enfermos. Sí. Oye, es que sí. Es una cosa que llevan 53 años mostrando de los cantos de vida naturaleza. Las flores, el cielo, el mar, las estrellas, la luna. Y usted ahora le dice que es que parten enfermos. No, pero ellos van a estar mejor. Bueno. Y ella, ella se lo va a llevar y ya. Yo voy a quedar bien. Pero con amor y agradecimiento. Sí. Háganle crece. Sí, yo le agradezco a ella porque se lo está llevando. Se lo lleva la luz. Ella sí fue capaz. Ella ya se lo llevó. Bueno, dale las gracias a mi humildad. Gracias, milita. Gracias. Usted sabe que yo la quiero. La quise mucho y... Y la quiero mucho. Gracias por estar conmigo aquí ahorita. Gracias, milita. ¿Listo? Sí. Bueno. Ahora busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar. Aprovechando que vas a empezar vida nueva. Quiero ser feliz. ¿Y qué es la felicidad para usted? Porque es distinto para las personas. Para el mafioso la felicidad es llevar varios cargamentos de droga al otro lado de la frontera. Usted me entiende. Para los arquitectos la felicidad es hacer edificios más altos, casas más confortables. Para los pilotos la felicidad es volar aviones más seguros, más altos. Para los carpinteros la felicidad es que no se acaben los bosques, porque si sucede se le acaba la madera. Para los misioneros la felicidad es llevar agua y comida a los niños pobres del África. En fin, ¿qué es la felicidad para usted? Estar bien con mi hija, tener una... ¿Y es que estar mal con la hija? Hay mala comunicación y quiero que eso mejore. ¿Ah, entenderemos la comunicación? Quiero ser muy amiga de ella, quiero que seamos muy buenas amigas. No, ¿cómo que amiga? Si usted es la mamá y ella es la hija. Pero puedo ser su amiga también. A veces la mamá tiene que tener un poquito más de fuerza y la amiga no va a hacer eso. No pierda de vista que usted es la mamá. Y es que eso es lo que pasa en la sociedad. A la niña le dicen mamacita, vaya tráigame eso en la cocina, mamacita tal cosa. Y es la niña. ¿Qué pasa? Mami, tráigame eso. Y es la hija. ¿Se están invirtiendo los papeles en esta sociedad? No. Usted es la mamá. Trátela con amor. Y si la trata con amor, ¿para qué más amiga? ¿Para qué más títulos? Es que soy la amiga, no. Soy la mamá. Quiero dejar la ansiedad. ¿A esa sí la va a dejar o la va a retirar? Retirar. Eso, estamos de acuerdo, retire eso. ¿O quiere dar un poquito de recuerdo? No. No, entonces retire la toda, completa. ¿Qué la estaba causando? Como el querer hacer muchas cosas. Como el padre, ni siquiera Dios lo logró. Y usted lo quería hacer. No te retire eso. Pero usted es modista. Y algo tan simple como es pegar botones. Usted sabe que uno los puede pegar todos al mismo tiempo. Tiene que pegar primero uno, después el otro, después el otro. Y por último pegue este botón. Pero es día uno. Primero, lo primero, decía Libertad Lamarque. Segundo, lo segundo, decía mi abuelo. Quiero estar sana. Quiero estar contenta. ¿Y qué problema en estar contenta? Disfrutarte. El sana, eso depende del organismo. El contenta sí depende de usted. Entonces coloque mucho contento por todas partes. Que sea la más contenta de las luces. ¿Listo? ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Ay, retirar. Todas las dolencias. Ay, la mala circulación. ¿Todas las dolencias y Jesús lo logró? Yo sí. Yo sí la retiro. Entonces retire las, pues ya porque usted lo está diciendo y lo quiere. Retire las completas. ¿Listo? ¿Qué más quieres cambiar o retirar? ¿La rabia o los rencores? Sí, la rabia. Eso es lo primero que me has quitado. Esa basura emocional, cíbrela afuera. Échela al sanitario y suelte el tanque. Tristezas, todo. ¿Cómo le parece? ¿Para el sanitario con eso? Todo eso. Todo. Cuando haya soltado todo eso, mueva la palanca del tanque para que eso se vaya. Baséelo. ¿Listo? Sí. Ya. ¿Qué más quieres cambiar o tirar? Que ya vas a empezar en pocos minutos vida nueva. No, quiero estar bien. Retirar todo lo que me afecte, todo. Tú retiro, López. Todo. ¿Me hizo cuándo para que ya regresemos? Ah. Dolencias, todo eso que se vaya. Exacto. ¿Me hizo cuándo? Aplique el bálsamo mágico sanador. Ah. Ah. ¿Listo? Entonces prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje de ríos que tanto te gusta. Y mientras te ríes allí en el río, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy rizueña al llegar a cinco. Muy contenta, sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Uno. Te sientes ligera. Te sientes liviana como una pluma sevillana en primavera. Dos. Sigue regresando. La más feliz de las contentas. Tres. Cuatro. Preparada que va a despertar la más rizueña de las alegres. Cinco. Despierta. Qué suspiros. Aproximadamente cuántos minutos llevas en la camilla. Cincuenta. Ochenta minutos. Ay, no. ¿Qué es eso? Ay, qué es eso tan horrible. ¿Cómo te sientes? Bien. Bueno, la pregunta que le hago a todas las rizueñas. ¿Permites compartir la experiencia? Ahorita hablamos. Entonces ya, pero un momentico, hasta que sea ahorita. Cuando sea ahorita me dices. Esto ya es ahorita. No, pues, sí me tapas la carita. Me tapo la carita. Igual. Se va a decir. Estamos en Medellín, Colombia. Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio. Aureliomejía.com También pueden encontrar videos alusivos a nosotros y a las terapias buscando en YouTube hipnosis y sanaciones. Dentro de pocos días estaré en la Ciudad de México dictando un curso de cinco días de duración enseñando estas técnicas. Lo mismo haremos posteriormente en Chicago, en Las Vegas, Nantes, Francia, Dinamarca y otro lugar que se me escapa de la memoria. Pero consulten la agenda y personas de contacto en nuestro sitio aureliomejía.com Entonces me despido hoy desde Medellín. Mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima.